Este sería el primer encuentro, el segundo encuentro lo tendríamos en el CEA, de doctora, en la jornada de Aves, y después ya vamos a ir un poco viendo un organigrama, inclusive con la actividad que ustedes tengan ganas de desarrollar, algunas propias que ustedes por ahí quisieran. El día de hoy, puntualmente, la idea es que nosotros trabajemos sobre las especies de primavera-verano, puntualmente algunas que cuando ya está avanzado, ya estamos llegando casi al verano, todavía tenemos plantines que son chicos, en el caso del pimiento, el tomate y la berenjena. Entonces, bueno, la idea es un poco empezar a trabajar con los almacios para justamente adelantar ese ciclo y, bueno, tener una entrada en producción. Libertario es uno de los encargados de Pro Huerta en el INTA trabajando y hoy van a dar una charla sobre Huerta aquí en Doctoras, en el Vivero Inclusivo. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar acá en Totoras. Como bien vos lo decías, esto de encargado, que es bastante amplio, digamos, yo trabajo puntualmente en la zona esta, desde Lucio Velope a Larguillas, así que, bueno, hoy nos toca a Totoras compartir un taller con la gente de la localidad y algún otro invitado que pueda llegar a venir de otra localidad también. Y la temática va a ser referida a, bueno, a trabajar con cultivos de hortalizas, de anticiparnos a la estación, plantas que son de especies que son de ciclo largo, para, bueno, entrar en producción un poco antes de tiempo, como el tomate, el pimiento, y, bueno, ahora con algunos métodos muy sencillos, materiales a reutilizar, que puede ser de cajones u otro tipo de recipientes, y otros materiales que se van también usando en relación a, bueno, cuando compostamos en la casa con los residuos domiciliarios, todo lo orgánico, bueno, como resultado tengo ese material que es especial para el crecimiento de las plantas, por las cualidades que tiene, y, bueno, eso va a ser como el soporte de las raíces una vez que emerjan las semillitas. Es una buena metodología para trabajar todo el año. Sí, 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 claro que sí, y el caso de, nosotros hoy vamos a, puntualmente vamos a estar trabajando sobre almacios en cajones, porque, bueno, está una temporada fría, y la idea es, bueno, también poder transportarlo en caso de, bueno, tener mucha temperatura, para no tener que armar una infraestructura de invernadero grande, simplemente con un cajoncito, con el compost que te decía, con algún otro agregado al compost también, como arena, y, bueno, de ahí generamos un sustrato que va a ser el soporte para, para justamente que las plantitas estén hasta la entrada a la primavera, ¿eh? Hoy se va a hablar un poco también de las técnicas a utilizar en esta metodología. Sí, 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 las técnicas siempre, el PROHUERTA, que es un programa del Ministerio de Desarrollo Social ejecutado a través del INTA, este, la propuesta concreta es, bueno, un poco imitar a los procesos que hizo siempre el planeta, es decir, bueno, con el ciclo de la materia, este... No, 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 si no, es decir, siempre nosotros tenemos la mayoría, si no podemos haber en el orden de la vida, son más prácticas extractivistas que las que devolvemos muchas veces. Así que, bueno, esta es una técnica a compartir, que siempre en los talleres hay mucha riqueza porque la gente viene trabajando y, bueno, es un buen espacio de encuentro para intercambiar esos saberes. Aparte es un espacio para aprovechar porque mucha gente quizás en esta etapa de invierno piensa que la huerta hay que dejarla un poco de lado. No, no, todo lo contrario, todo lo contrario, es un ciclo, es una temporada excelente de todas, digamos, todas, 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 digamos como que tienen, pero no aprovechar esta etapa, por ejemplo, tuvimos el otoño y el invierno con una cantidad muy importante de materia orgánica por la caída de hojas de los árboles, que a veces lamentablemente se quema, este, y un montón de otro material que, bueno, son como consecuencias de las producciones más de animales, que son las deyecciones, que combinadas podemos generar un material que fue, nada más y nada menos, lo que conformó el planeta. Digo, trabajar un poco con el INTA, con la provincia, y también sumarle la Municipalidad de Totoras con el apoyo y la posibilidad que le da a los ciudadanos de nuestra localidad de estar aprovechando este tipo de situaciones que pasan aquí. Sí, no, no, articular, sobre todas las cosas con las distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales es fundamental, y eso cada vez ampliarlo cada vez más para que, bueno, que la misma comunidad vaya teniendo decisión sobre cómo quiere vivir en la comuna o la localidad que le corresponde, va, que está, digamos, que habita. Así que sí, eso, que los municipios colaboren, y como en el caso de Totoras es muy destacable desde ese punto de vista, bueno, creo que hace a la comunidad, la fortalece a la comunidad y como que, bueno, tiende a, bueno, a proyectar en algo que, en un lugar donde se quiere habitar realmente. Muchas gracias y a desearte todo el éxito para esta charla, para este taller, y que lo puedan aprovechar sobre todo. Muchas gracias a ustedes por su presencia y, bueno, seguimos con las actividades y siempre son bienvenidos.